Navegantes del Rally Cordobés junto a su hermano Antonio Carrera en el grupo N4 participó del campeonato interprovincial del rally en la fecha mundialista argentina Virginia Cruz y la hija de Gerardo fue recientemente campeona de navegantes del Rally Cordobés en la categoría N4 Carlos Nobile logró el subcampeonato en la categoría Maxi Rally del Rally Cordobés El ganador del Rally Navegantes es... Rubén García Gracias por ver el video